Bueno, vamos a ver Eso Eso, a ver las palmas arriba ¡Ey! ¡Uyay, muy bien! ¡Y circulando todos los reyes! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso, a ver las palmas arriba! Para toda la gente linda de Bolívar A ver los piñateños ¡Volce nomás! ¡Eso está ahí! ¡Lo mejor que va a usted, patroiano! ¡Eso! 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 ¡Volce nomás! ¡Volce nomás! ¡Volce nomás! ¡Eso! 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 ¿Cuántos están alegres? ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Esto es fiesta de agua! ¡Eso! ¡Ella sabe ligar! ¡Esto es lo que hace ella! ¡Este ponchito para mí! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Fiesta! ¡Eso! ¡Cuántos están alegres! Está llegando esta fiestita, la fiesta de mi perrito Todos juntos bailaremos, todos juntos disfrutemos ¡Eso! 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 ¡Vamos ahí! ¡Eso! 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 ¡Eso Está cantando, mi guapita está bailando, mi guapita está bailando. ¡Eso! ¡Para bailar, tío! ¡Para bailar, tío! ¡Para ir a la calle! ¡Ay, mi linda puta, sí que! ¡Eso! ¿Cuántos están adebres? ¡Cuántos están adebres y que no hay fiesta! ¡Cuántos están adebres y que no hay fiesta! ¡Eso! ¡Chuterispa, chuterispa, puhospa! ¡Ven las palinas arriba para mis bailarinas, para mis mucercitas!